Este jueves 23 de mayo se realizó la primera feria de salud impulsada por la Corporación de Desarrollo Social de Colina, donde se pudo conocer la totalidad de la oferta de servicios y prestaciones del área en la Plaza de Armas de Colina, desde las 10 y hasta las 17 horas. Nuevas novedades relevantes en el tema, el lanzamiento de la nueva aplicación para el programa de farmacia comunal y la inscripción de nuevos usuarios al sistema. Estamos muy contentos de poder entregarle a la comunidad esta herramienta que les va a permitir evitar desplazamientos innecesarios, de manera que puedan consultar precios y la disponibilidad de los medicamentos e insumos en nuestra farmacia comunal y en la farmacia móvil. Esta aplicación entrega esa información en tiempo real, por lo tanto, informa el precio que tiene en ese minuto y si está en stock o no. También hay una forma, a través de la misma aplicación, de inscribirse. Si no se ha inscrito la persona puede hacerlo y está la facilidad para subir el documento de residencia a través de una cuenta de servicio o algo, para justificar o respaldar que uno tiene ese domicilio, porque la idea es beneficiar a vecinos de la comuna. Por otro lado, también va a informar la aplicación de las campañas de salud que tenemos, de vacunación principalmente, y de todas aquellas instancias que nos permiten mejorar el nivel de salud de nuestros vecinos. Y además informa permanentemente de los lugares donde va a estar la farmacia móvil, con los horarios y el lugar específico. Yo creo que es un progreso, un desarrollo para la comuna. Yo creo que la farmacia comunal y la farmacia móvil ya fue en sí un apoyo a la comuna y a todos nuestros usuarios vecinos, que realmente ha sido extremadamente útil y beneficioso en su vida, en su vida diaria, porque realmente es conmovedor ver cómo mucha gente gasta mucho dinero en medicamentos, algunos se gastan el 50%, 60% de sus sueldos, que son muy bajos, y nosotros hemos bajado esos costos porque en el fondo vendemos al precio que los laboratorios nos venden, y realmente es muy exitoso, imagínate, estamos vendiendo sobre 100 millones, 120 millones mensuales, en esta época, que hay mucha demanda, donde ya es un problema para nosotros logístico bastante grande, vender tanta cantidad a costo, y es para nuestros vecinos, entonces el alcalde está muy contento con eso, porque el impacto ha sido brutal. Y seguimos mejorando este servicio, por eso tenemos una aplicación que está en la web, que se llama Farmacia Colina, ustedes la pueden bajar de iPhone, de Android, de todos los sistemas operativos, totalmente gratuita, donde ellos, como se explicó ahí, se pueden introducir a esta app, y pueden ver los stocks, los precios de los medicamentos, la accesibilidad va a ser mucho más transparente, de mejor forma, y ellos van a poder comparar precios, y pueden sacar su cuenta. También fue la ocasión para anuncios importantes en infraestructura de atención primaria, como el próximo tercer CEFAM de la zona, las ampliaciones en urgencia, y tratamientos de especialidades y salud preventiva. La corporación estimó necesario, creo que de alguna forma mostrar a todos nuestros vecinos, todo lo que hace la dirección de salud de la comuna. Uno se queda con la idea que solamente el consultorio, que ir a la posta, hay un montón de programas y actividades que se desarrollan, quien uno no las ve. Bueno, partiendo por la nueva aplicación, a partir del día, vean ustedes la aplicación para farmacia comunal. Ustedes se meten ahí, ven los días y los horarios que funcionan, los medicamentos que hay, ven todo eso. Así que, métanse en la nueva aplicación de farmacia comunal de Colina. Bueno, y todas las demás cosas que hoy día los invito a venir a la plaza hasta las 5 de la tarde, para poder ver las actividades que desarrolla la dirección de salud en nuestra comuna, para todos los vecinos, y así tener una buena idea de lo que estamos haciendo. Efectivamente, estamos ya pronto a que nos aprueben el tercer Cefán, el Cefán Reina Norte, que va a permitir, digamos, asumir todos los vecinos que están en esa zona que está construyendo muy fuertemente nuestra comuna. Así que, yo me alegro mucho porque va, de alguna forma, va a bajar la presión que tenemos tanto en el Cefán de Colina como en el de Esmeralda. Un gran éxito tuvo esta primera feria de salud, que mostró sus avances y nuevos planes de atención, cobertura de servicios, en una gestión que marca progreso y mejoras permanentes en atención primaria y de urgencia. Colina Televisión, Canal 6, informa.